hola amigos en este vídeo quiero hablaros sobre frenada y adherencia y especialmente sobre la adherencia y cómo influye el orden y la forma en la que utilicemos nuestros frenos sobre esa calidad de adherencia la frenada o distancia de frenado es el espacio que recorre la moto desde que accionamos los frenos hasta que se detiene sin embargo en la mayoría de las ocasiones accionamos los frenos para reducir la velocidad y adaptarla a una nueva situación del tráfico o de la vía la moto dispone de tres frenos y actuando sobre cualquiera de ellos conseguiremos reducir nuestra velocidad dejando de acelerar conseguiremos actuar sobre el freno motor cuando actuamos sobre el pedal de la derecha o la maneta izquierda en motos automáticas actuaríamos sobre el freno trasero y actuando sobre la maneta de la derecha actuaremos sobre el freno delantero cuando disponemos de mucho espacio para realizar una frenada cualquiera es capaz de hacerlo sin embargo cuando disponemos de muy poquito espacio será necesario tener un buen entrenamiento y una técnica de frenado muy depurada la adherencia es el factor que va a determinar con qué presión podemos actuar sobre nuestros frenos para maximizar la adherencia es importante comenzar la frenada desde la rueda trasera aprovechando la deceleración producida por el freno motor el freno trasero o ambos consiguiendo bajar el centro de gravedad y aumentar la carga vertical que recae sobre ambos neumáticos el apoyo extra que conseguimos con la deceleración reduce el recorrido de la suspensión haciéndola en esta situación la moto es mucho más estable lo que nos permitirá utilizar el freno delantero con mayor presión además también es muy importante que cuando accionamos los mandos de los frenos comencemos con una presión ligera sintiendo el inicio del hundimiento y a continuación la presión de mordida de esta manera controlamos la velocidad de hundimiento de la suspensión para evitar cargar bruscamente el peso sobre los neumáticos lo que nos podría llevar a sobrepasar el límite de adherencia independientemente de las condiciones de adherencia en las que se desarrolla la frenada el orden y la forma en la que utilicemos los frenos nos permitirá frenar con mayor seguridad